¡No entendieron nada! ¡Así no se va a resolver el tema de la seguridad! Le duró poco. El invieto al precandidato que quería negociar políticas de Estado. Si vos te sentás y lo que le decís a tu interlocutor, ustedes no entienden nada y hacen todo mal. Y es un comienzo un poco ríspido. Había escrito una carta para señalar que quería una mesa de diálogo. No solo eso, después se quejó porque no se la llevaron en el Frente Amplio. Ahora Vergara se unió nuevamente a este séquito de precandidaturas que lo que dice es no entienden nada, la situación es un desastre. Si no vamos a ningún lado, ahora venimos nosotros. Es un tema que claramente ha sido durante mucho tiempo votín político y ahora el Frente Amplio parece querer ir por ese camino. Parece requerir que el sistema político en su conjunto lo asuma como un desafío conjunto. En los discursos de los precandidatos del Frente Amplio no aparece ninguna señal en ese sentido.